hola a todos hoy nos digo bienvenidos al canal de celadores online el siguiente vídeo es para comunicaros que hemos decidido cambiar el nombre al canal a lo largo de estos tres años de andadura hemos ido creciendo junto a todos vosotros los más de 9.000 suscriptores a los que hoy os quiero dar las gracias por vuestra confianza y apoyo el canal pretende ser un punto de encuentro y de ayuda para todos los opositores de todos los servicios de salud seguro que muchos de vosotros ya habéis visto el cambio a partir de ahora nuestro canal se llamará opositomanía espero que sigamos aprendiendo y creciendo juntos un saludo opositomaníacos y 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